El 24 de junio Y aburrió Bernardo Bata y en su caballo retinto Con un balazo caludo y de cuarenta y cinco Corrió su hermano a llorarle y en su llanto de desvía El manito de mi vida, mi madre, te lo decía Que te querían matar, pero tú no lo creías Cuando tu esposa llegó recogiendo en sus brazos Pues a Bernardo encontró con tu pecho el pecho pedazo Pues el caballo alcanzó a caminar otros patos Mandaron la comisión para el pueblo de Linares A mis alianzas de letra también al señor Morales Para que levanten las llaves de los sentidos criminales Pobre madre lloraba, lloraba sin compasión Deberá haber Bernardo Bata que lo llevan al panción Deberá haber Bernardo Bata que lo llevan al panción Deberá haber Bernardo Bata que lo llevan al panción Deberá haber Bernardo Bata que lo llevan al panción Deberá haber Bernardo Bata que lo llevan al panción